Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo PTC y hoy vamos a hablar sobre el banner de Yamato que ha salido junto con UltiPageRan y entre otras legendarias que la verdad que está muy interesante y obviamente os voy a recomendar de si tirar o no, que cositas tiene y por cierto, cabe destacar una cosa, Yamato es una legendaria exclusiva, es un super sugo igual que los Last Tap, obviamente Yamato también es un Last Tap igual que Roger Yoten, que quiere decir esto, que a lo mejor de aquí a 3-6 meses pues no vuelve y no podremos tirar a por ella ya que ha pasado lo mismo que con los Last Tap, porque desde el séptimo aniversario pues no hemos podido obtener hasta que han vuelto, ya que son legendarias super sugo y no hay otra forma de conseguir que tirar cuando salen en los banners, de acuerdo gente, esto cabe destacar Entonces, ¿qué pasa con el banner de Yamato? Vale, tiene bastantes cositas, bueno, primero vamos a comentar las ofertas que como veis en las multis 2, 3, 5, 6, 7, etc, etc, etc son Rate Up Characters, de acuerdo, o son Sugofest Exclusive, ¿qué quiere decir esto? Que puede tocar un personaje busteado en el último póster o una legendaria cosa que está muy bien porque son muchísimas multis, hace que las tiradas pues sean un poquito más rentables pero obviamente esto no es la razón por lo que yo recomiendo tirar y sí, sí que recomiendo tirar porque son muy buenos estos banners También cabe destacar que la multi 4, 8, 13, 18, 23, 25, 28 garantizan una legendaria, ¿vale? Que está muy bien En la multi 10, supongo que a esto se referirá un Limited Pool, seguramente, o algo así, ¿vale? Que esto, gente, la multi 10 son legendarias de aquí, ¿vale? Que son Yamato, Pechuan Ulti, BB, Whitebeard Versus, Moria, Zoro, Juro, Germa, hay legendarias muy muy top quizás Bueno, el más flojo seguramente sea Hawkins y estos de por aquí, ¿vale? Pero incluso esta es Sanskrit, tío, esto es brutal Pero bueno, esto es una parte, hay tres como estáis viendo y bueno, la primera parte la verdad que tiene personajes muy buenos y muy tochos Luego también está la oferta de Super Carefully, que esto, gente, es esto básicamente, es la multi número 15 ¿Qué vale la pena llegarse a la multi 15? No lo sé, la verdad, siendo free to play, sinceramente no recomiendo tirar más de 10 multis en un banner Porque me parece demasiado semao, pero bueno, ahí ya depende de vosotros Pero si llegáis hasta aquí, como veis, pues los personajes son muy buenos, el más mierda obviamente es Hawkins Porque Hawkins, en mi opinión, pues para ser super tipo es basura, no sirve demasiado Y Katakuri V3 es el más flojo también, después de Hawkins, pero yo lo considero mucho mejor que Hawkins, Katakuri ya es más utilizable, ¿no? Así que está bastante bien, obviamente pues al Yamato, Pechuan Ulti, entre otras legendarias muy tochas Y bueno, en 30 multis pues te garantiza a Yamato que no veo rentable tirar tanto gente Aunque sea un personajazo y Yamato seguramente sea top 3, top 5, una cosa así, una burrada porque está rotísima Es una locura del personaje, no recomiendo tirar 30 multis siendo una cuenta free to play Si sois ballenas entonces adelante, tirad lo que queráis Pero yo creo que una cuenta free to play más de 10 multis no debería de tirar en un banner Porque quizás no sale tan rentable, que lo sepáis Luego pues vamos a comentar un poquito de los personajes que salen en estos banners Y por cierto, cabe destacar también que esto es un banner de 15% de rate O sea que van a llover legendarias fuertemente, ¿vale gente? Es muy bueno, son legendarias muy tochas y van a llover, que eso es lo que mola Porque el rate es bastante alto, yo de hecho he visto muchas tiradas y a la gente pues le caía 2 legends mínimo por multi Luego a mí me ha caído por ejemplo un legend, pero solo he hecho una multi de 50 gemas Entonces tampoco, no me puedo quejar, ¿no? Es un rate muy alto, 15% está muy bien gente Y como veis en la primera parte pues salen estas legendarias Sale Yamato, Pechuan ulti ya hemos comentado Vivi que es buenísima, de los mejores legendes del juego sin duda Esta en la parte 1, yo ya la tengo, obviamente no pienso tirar en parte 1 Wildeer vs Shanks, otra legendaria super top Moria, Zoro Juro, Germa 66 que tiene el Blues que está brutal Wano Low, también de los mejores personajes Hawkins que es el más flojo, diría yo Entre otros que hay también que son bastante mierda Pero Hawkins no lo considero muy bueno que digamos Katakuri está bien, Shanks Crew brutal de los mejores Y bueno, luego están estos personajes también que podéis ver Pero bueno, los importantes os he destacado que son estos personajes, ¿vale? A partir de Shanks Crew pues para abajo son algunos, son decentes Otros son más buenos, otros son más malos Pero no cabe tanto destacar como estos, ¿vale? Es que que lo sepáis, esta es la primera parte Luego está la segunda que yo, en mi opinión, la segunda y la tercera Recomiendo más tirar O el simple hecho, gente, de que también están los super sugos de los last up, ¿vale? Y obviamente sale muy rentable tirar aquí Ya que son personajes que no vuelven gente de aquí a bastante tiempo A lo mejor como mucho tardan 3, 4 meses, incluso 6 ¿Quién sabe? Así que es mejor tirarle a estos y que os toquen Porque son personajes top tier buenísimos Y cuanto antes os salga, pues mejor no, os quitáis un peso encima Igual que pasa con Yamato Porque Yamato es igual de exclusiva que estos Lo que pasa es que Yamato un poquito más Porque acaba de salir Estos ya habían antes, ¿vale? Así que se podría decir que habéis tenido una oportunidad de conseguirlos Pero Yamato como es nueva y tal, pues mira Y es una buena parte, la verdad Porque obviamente salen estos que son brutales Sale Ultipation también que es brutal Sale Reisu, sale King, Bonnie, Magran V2, Kaido V2 Boa V3, Smoker, que bueno, aquí ya está bajando un poco la lista Kit también Y estos ya, pues algunos están bien, otros están mal Por ejemplo, Jack está súper genial, gente Y hay otros personajes que a lo mejor pues caben destacar un poquito Pero básicamente es una buena parte esta Sobre todo si queréis a Low Last Up Si queréis a Luffy Last Up Entre otras legendas que son súper todas Esta King también, tío, que es brutal Reisu O sea, estos son nuevos, ¿vale? Son bastante nuevos y son buenísimos O sea que es muy buena parte también Y yo recomiendo quizás tirar en la segunda y la tercera Más que en la primera Porque en la primera no están los Last Up Obviamente tienes también bastante probabilidad de sacar a Yamato Y hay otros versus Shanks y estos Pero estas legendarias, gente, os irán saliendo a la larga Pero los Last Up son muy limitados Y por eso os recomiendo más tirar aquí Pero claro, a lo mejor vosotros, gente, tenéis a Low Entonces, si tenéis a Low Last Up Lo que recomendaría es tirar en la parte 3 Porque en la parte 3 están, obviamente, Yamato, Ultipation Está Kit y está Luffy, ¿vale? O sea, aquí el único que cambian es a Kit En vez de Low ponen a Kit y luego también está Luffy y está Yamato otra vez Y entre otros personajes que, obviamente, son diferentes Por ejemplo, está Queen, está Marco V2 Está Blackbeard V3, que no me parece tan brutal Pero está muy bien también Está Kaido vs Big Man, que es brutal Obviamente son muy buenos Luffy y Sanji Y bueno, aquí ya pues empieza a bajar un poquito Bueno, Sugar no, Sugar es buenísima V2 Snake Man Blackbeard V2 no tanto V3 Reel de basura, ¿vale? No sirve, necesita un plus este personaje Pero bueno, aquí está para que lo sepáis Y luego los demás, pues mira, hay algunos decentillos Otros menos, otros más Pero más o menos es este el banner, ¿vale? Y lo que más cabe destacar, obviamente, son estas dos partes Insisto, ¿vale? Es la segunda y la tercera Porque en la primera, pues, no están los super tipos Y bueno, gente, en cuanto a ofertas Pues más o menos yo creo que es lo mismo Lo que sí que cabe destacar Es que en la parte 2 y en la 3, gente En la Multi 25 te garantizan Auti Page 1 Si no os toca antes Porque ya os digo, el rate es muy alto Y además, te garantizan un Super Shugo Exclusive ¿Qué quiere decir eso? Que os puede salir uno de los tres O sea, que si queréis Yamato garantizada Que, obviamente, si sois free to place No recomiendo que os garantices a Yamato Tendrías que tirar en la parte 1, ¿vale? Encima son 30 multis No son 25 Ojo, ojo, ojete Hay que tener en cuenta eso Y bueno, los demás, pues, te garantizas Ulti Page 1 Que, obviamente, si no os recomiendo por Yamato Por Ulti Page 1, menos, ¿sabes? O sea, si sois ballenas, pues vale, tiradle Son personajes, ¿vale? No me entiendas mal Son muy buenos Pero no recomiendo, siendo free to play Que os garantices un personaje Aunque sea top 3, top 4 Porque no suele rentable, ¿vale? Son muchísimas gemas Y siendo free to play Las gemas cuestan un poquito más conseguir Que pagando, obviamente Y, básicamente, es esto, ¿vale, gente? Estos son los banners ¿Recomiendo tirar? Sí, recomiendo tirar Porque son muy buenos banners Pese a las ofertas Quizás las ofertas no sean tan buenas Pero solo porque tengan 15% rate Estén los Last Up Este Yamato Ulti Page Entre otras legendas muy tochas Y yo creo que sale muy rentable tirar aquí, ¿vale? Mucho mejor que en otros banners Que vayan a llegar hasta diciembre En diciembre quizás meten algo más tocho Así que sí que os recomendaría Que no gastaréis todas las gemas Pero sí que le podéis dar un poquito de caña a esto Porque son banners muy buenos, ¿vale? Y recomiendo tirar al 100% Sí que es verdad que no está Roger y Oden Pero bueno, no pasa nada Roger está muy bien, obviamente Sigue estando muy en el meta Es un personajazo Oden quizás no tanto como Roger Aunque sigue estando muy bien Si os sale Yamato Pues no necesitáis tanto a Oden, gente Para que lo sepáis Y poco más, ¿vale? Esto es el banner Y esta es mi opinión Si tenéis alguna duda o lo que sea Lo podéis dejar en los comentarios Y yo si puedo Pues os ayudaré Como siempre digo Y nada más que deciros Espero que tengáis un buen día Y nos vemos en la próxima Chao, chao Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!